La pregunta que más me repiten en todos los videos chicas y ya se los he comentado pero esta vez dije vamos a hacer un video para explicarles, darles mis tips y ver si de alguna manera les ayudo porque creo que todos modas hemos estado en este punto de que dietas y dieta y nunca lo logramos, lo intentamos, caemos y así yo lo intenté por muchas veces y nunca lo conseguía, después que di a luz yo quedé pesando 186 libras bien pesadita gente, o sea después de dar a luz, el día de hoy pesó 140 libras, de eso han pasado 6 meses así que bajé alrededor de 40 libras en este tiempo lo que yo te puedo decir que bajar de peso es más fácil de lo que piensas pero necesita más disciplina, la meta está en vos y que te va a hacer bajar de peso, no es un misterio, comer menos, comer menos, yo te voy a dar como mi menú de todos los días eso sí que quizás te suene un poco aburrido, aferrate a algo, ya sea a ese pantalón que te quieres poner o a ese vestido que te quieres poner pero aferrate a algo para que eso te ayude y te motive y te entusiasme mucho más a lograrlo por las mañanas como exactamente lo mismo, no me la complico, huevo revuelto con espinaca, una rebanada de aguacate y dos tortillas tú lo puedes acompañar con un pedacito de pan integral, a mí el pan no más no me gusta a veces ni siquiera lo acompaño con tortilla, solo me como el huevo con espinaca y el aguacate solo que no me como ni uno, ni dos, ni tres, a veces son cuatro huevos que me como después de preparar como que un omelette con tomatito, cebollita, básico, no te la complique por el almuerzo siempre me gusta comer pollo, de hecho yo ya no como carne, solo como pollo y yo siento que eso me ayudó bastante, así que si tú quieres tomarlo también como consejo a mí me daba como que, no sé, unas agruras bien feas, no sé, la carne nomás, no acompañados con mis vegetales, mi ensalada, a veces lo acompaño con arroz, con medida, todo está bien de hecho no es tan sano dejar los carbohidratos por completos, solamente es bueno no comerlos en exceso por la cena, casi siempre ceno comiendo vegetales nuevamente, ya que no necesitas tanta proteína porque vas a dormir, entonces una buena opción de esto sería remolacha, pepino o alguna ensalada que te guste, también te puedes comer un huevito cocido con alguna avena, algo ligero porque ya no necesitas tanta energía, que siento que digiere menos rápido, entonces hay que ayudarle comiendo algo más ligerito, aquí tengo otra cosa que yo hago y es que a diferencia de otras dietas donde te dicen que comas muy seguido, yo no lo hago, yo solamente como mis tiempos y no estoy todo el día picando con snack, con frutas saludables, que las frutas son azúcar, las frutas son azúcar, yo me como mi desayuno, me como mi almuerzo, me como mi cena y si entre esos tiempos comí algo fue mínimo, pero dejo como que mi estómago tenga el tiempo para digerir la comida, que eso salga de tu cuerpo, porque si todo el día tu metabolismo está trabajando, siento que eso interfiere en la pérdida de peso y es lo que a mí me funcionó y es lo que hice diferente antes, mucha agua, mucha agua, no, ni pastillitas de allá, ni de acá, ni juguitos verdes te van a ayudar a bajar de peso, nada, nada de eso gente, la alimentación, mucha agua y el ejercicio lo puedes complementar si quieres ver resultados más rápido, el ejercicio no te hace bajar de peso, es la comida, es la dieta, come menos, bajas de peso, el ejercicio como lo puedes complementar, cuando haces un déficit calórico, te sometes a bajar muchísimo de las calorías o que te metías, por ejemplo azúcar, coca cola, refresco, yo dejé todo lo dulce, tal vez te suene un poco aburrido este estilo de vida, pero la verdad es que no, cuando llegas a tu meta y llegas a un propósito, créeme que te comas un esquite, un elote, unas papitas, una vez al mes, una vez a la semana, una vez y ya tú estés en tu meta y tengas ese estilo de vida, no te va a desbalancear nada, amoderando las porciones porque todo es un balance, pero si en tu balance está hacer dieta o comer saludable porque no es tanto dieta, lunes, martes, miércoles, jueves, pero ya es del viernes chiquito, empiezas comiendo todo lo que te da la gana, seas como que más bien es un efecto rebote, ves, lejos de bajar de peso, subes más, si sientes que no puedes forzarte tanto a dejar las cosas de golpe, mejor ve poquito a poquito a que solo lo hagas dos días y el fin de semana arrematas con todo, si me estás entendiendo, creo que es complicado, me gustaría poder como que hacer grupos para poder explicarle a chicas que de verdad están interesadas y no, no cobrarían ni nada, simplemente para ayudar a personas que de verdad estén dispuestas a hacer esto, en fin, esos son algunos tips que te puedo dar, en resumida es toma muchísima agua, merma las porciones que comes, empieza a comer más saludable, disminuye el azúcar de poco a poco hasta que lo quites totalmente, no trates de picar tanto durante el día, yo sé que a veces da ansiedad, yo parezco ansiedad crónica, así que créanme que las entiendo muchísimo, pero si yo pude, vos también podés y yo confío muchísimo en ti.